Año tras año, el draft de la NFL es de los eventos televisivos más vistos en todo Estados Unidos. Pero esto no siempre fue así. De hecho, muchos marcan a 1994 como el año en el que el draft se convirtió en un evento que no te puedes perder. Y es todo gracias a un altercado entre el entonces General Mayer de los Colts, Bill Tobin, y el analista Mel Kiper. Pero antes de hablar de por qué este incontrolazo causó furor y causó que el draft sea un evento que no te puedes perder, tenemos que responder a una pregunta. Y para responder a esta pregunta tenemos que viajar al año 1980. Una época en la cual, si querías saber a qué jugadores drafteaba tu equipo de la NFL, solo tenías dos opciones. La opción número uno era escuchar el draft por la radio, o la opción número dos era leer el periódico Las Pigs al día siguiente. Pero esto cambió en 1980 cuando ESPN, que por aquel entonces llevaba unos seis meses en el aire, decidió empezar a retransmitir el draft en directo por televisión a todo Estados Unidos. De esta historia podría hacer un vídeo entero, y de hecho si queréis que lo haga, dejadlo en los comentarios, y quizá en el futuro haré un vídeo sobre cómo fue la primera retransmisión del draft de la NFL. Pero lo que tenéis que saber es que esa retransmisión fue un completo éxito. Desde entonces, no solo ESPN, sino otras cadenas, se dedican año tras año a traer el draft a todas y cada uno de los hogares de Estados Unidos. El tema es que por aquella época, el college football no era la bestia mediática que es hoy en día. De hecho, en 1980, de media solamente se retransmitían un par de partidos nacionalmente cada semana, por lo que un gran número de los jugadores drafteados eran desconocidos para el aficionado medio. Es por esto por lo que para generar algo de interés en la retransmisión, tuvo que nacer la figura del analista, una persona experta en college football que se encargaba de comunicar los puntos fuertes y débiles de cada jugador a la audiencia. Pues bien, mientras ESPN se dedicaba a retransmitir el draft de 1980 por primera vez en televisión, los entonces Baltimore Colts estaban celebrando una fiesta del draft en sus instalaciones. Y como invitados a fiesta, estaba un chaval de 19 años llamado Mel Kuyper Jr. Mel Kuyper, una persona que estaba ganando bastante fama a nivel nacional, después de haber publicado su guía extensiva del draft unos meses antes del mismo para la venta al público. Fue gracias al trabajo que hizo con esta guía que publicaba anualmente, que Mel Kuyper recibió una oferta para formar parte del equipo de scouting de los Baltimore Colts, el equipo de su ciudad natal. Una oferta que lamentablemente el general manager Ernie Acorsi tuvo que retirar de la mesa poco después de ofrecerla, debido a que el propio Acorsi decía que no creía que pudiese dar estabilidad en el puesto a Mel Kuyper. De hecho, el propio Acorsi no sabía ni si podía garantizar la estabilidad de su propio puesto. Y de hecho, unos meses más tarde sería despedido, y en 1984 los Colts serían llevados a Indianapolis por la familia Irsay de la noche a la mañana, en otro evento histórico en la NFL, del cual, si queréis, puedo hacer un vídeo en el futuro. De nuevo, dejadmelo en los comentarios. Por suerte para Kuyper, esta no es la única oferta de trabajo que había recibido, gracias a las guías que había estado publicando. La otra oferta que tenía era por parte de ESPN para ser el analista jefe del draft de 1984. Oferta que obviamente Mel Kuyper aceptó, y que hizo que se convirtiese inmediatamente en una de las mayores personalidades de todo el draft. Esto se debe a que Mel Kuyper es un analista con personalidad, que no le importa dar su opinión, aunque vaya a ser polémica. Porque el estilo de Kuyper es muy rollo el chiringuito, muy rollo Tomás Roncero, muy rollo de dar opiniones polémicas, para de esa forma poder criticar gran parte de las selecciones, que, pues bueno, hacen casi todos los equipos a lo largo del draft. Lo cual es bueno para televisión, es bueno para hacerte popular, pensar en Skip Bayless, pero al mismo tiempo es bastante malo para ganarte amigos entre los directivos de la NFL. Pero avancemos 10 años más a 1994, donde Mel Kuyper llega como el analista jefe de ESPN, es la persona de referencia, y es la persona a la que todo el mundo está escuchando cuando llega cada uno de los drafts. Es una persona que pasó de ser un chaval en Baltimore, yendo a fiestas de draft que hacía su equipo, los Baltimore Colts, a ser la voz de referencia del draft a nivel nacional. Mientras tanto, los Colts, que ahora están en Indianapolis, tienen dos selecciones en el top 10 del draft, gracias a que traspasaron a los Falcons a su quarterback titular. Así que tienen la pick número 2 y la pick número 7. El único quarterback que tiene en el roster es Jim Harbaugh. Y sí, es ese mismo Jim Harbaugh, que luego sería head coach de los 49ers, los llevaría a participar en una Super Bowl, luego acabaría entrenando a Michigan, donde sigue a día de hoy, ese mismo Jim Harbaugh. El tema es que Harbaugh era un quarterback, digamos, del montón. Un quarterback normalito. No está mal, no está bien. No es un quarterback franquicia, es lo que quiero decir. Por lo cual, muchos pensaban que los Colts eran un candidato clave a draftear a uno de los dos prospects de quarterback principales de ese draft. Estos dos quarterbacks eran Heath Schuller y Trent Dilfer, dos quarterbacks que mirando la día de hoy no funcionaron muy bien precisamente en la NFL, pero hablaremos un poco más de ellos más adelante, pero que los Colts decidirían no draftear, por lo menos no con su primera elección, ya que con la elección número 2 del draft, draftearían al futuro Hall of Famer, Marshall Falk. Esto es una pick que, la verdad, generó bastante shock entre los fans medios, porque, de nuevo, los Colts son equipos en quarterback y tienen dos quarterbacks que se veían como posibles talentos generacionales ahí mismo. Y este es un draft en el que los Colts simplemente no podían pasar sin draftear un quarterback. O eso es lo que decían, por lo menos, todos los analistas, incluido el problema de Kuyper. Aún así, este shock por el drafteo de Marshall Falk duró poco, porque pocos minutos después, los Colts salieron a un traspaso para subir del puesto número 7 al puesto número 5. Y esto se dio después de que uno de estos dos quarterbacks, así principales, en este caso Heath Schuller, fuese drafteado por los Washington Redskins. Así que, todo parecía encajar. Los Colts suben del 7 al 5 para saltar por encima de los Tampa y Buccaneers, que estaban en el puesto número 6 y que ya habían sido ligados a Dilfer. Así que, tiene sentido que un equipo como los Colts, que les falta un quarterback, quieran saltar a otro equipo que quiere draftear un quarterback para draftear a dicho quarterback. Es por eso por lo que el shock del que hablé antes se vuelve aún mayor cuando los Colts no draftean a Dilfer, sino que draftean al linebacker Trev Alberts. Y es en este punto en el que Mel Kuyper explota. Recordemos que Mel Kuyper es nativo de Baltimore, fue fan de los Colts desde pequeño y estuvo a punto de ser parte del staff de ese mismo equipo antes de que la familia Irsay se llevase al equipo de su infancia, se lo llevase a Indianapolis y lo convirtiese en palabras del propio Kuyper en una broma. Es por eso que este odio que estaba guardando Mel Kuyper hacia los Irsay y hacia la ciudad de Indianapolis sale de su cuerpo cuando ve cómo los Colts pierden la oportunidad de volver a la relevancia en sus ojos, lo cual nos lleva a uno de los grandes clips de la historia del draft de la NFL. El tema es que los general managers de la NFL, sobre todo en esta época, los 90, que no había redes sociales y demás, eran un grupo que no le gustaba mucho que les criticasen, menos aún gente que a sus ojos no tenían la experiencia y el saber hacer que les permitía hablar con criterio sobre las decisiones que tomaban los propios general managers. Es por eso por lo que, pues bueno, era normal que reaccionasen de forma un poco, vamos a decir, agresiva ante las críticas de analistas como Kuyper, sobre todo especialmente en el caso de Kuyper, que ya dije antes que caían mal en la NFL. Es por eso por lo que ESPN estuvo rápido y teniendo a Chris Mortensen en Indianapolis preparado para hacer una entrevista a Bill Tobin, que entonces era el general manager de los Colts, pues decidieron preguntarle un poco sobre la controversia de sus dos primeras elecciones. Ojo, Chris Mortensen en ningún momento menciona a Mel Kuyper, ni dice nada sobre qué le parece a Tobin las declaraciones de Kuyper, no, no, lo único que le dice es Oye, hay algo de polémica sobre tus elecciones, ¿qué opinión tienes? Y la respuesta de Tobin fue la siguiente. You know, we got a guy up there, who in the hell is Mel Kuyper in a way? I mean, here's a guy that criticizes everybody, whoever they take, he's got the answers to who you should take and who you shouldn't take. In my knowledge of him, he's never ever put on a jockstrap, he's never been a coach, he's never been a scout, he's never been an administrator, and all of a sudden, he's an expert, he's in our papers two days ago telling us who we have to take. We don't have to take anybody that Mel Kuyper says we have to take. Mel Kuyper has no more credentials to do what he's doing, that my neighbor, and my neighbor's a postman, and he doesn't even have season tickets to the NFL. Sinceramente, no conozco al vecino cartero de Bill Tobin, no sé cuánto sabe de la NFL, pero lo que sí sé es que una vez Tobin respondió a Kuyper, la guerra había empezado. Y durante las próximas horas y días, tanto Kuyper como Tobin se intercambiarían golpes verbales en múltiples ruedas de prensa, en algunos ejemplos como los que os enseño a continuación. No puedes ir con Jim Harbaugh y pasar a Trent Dilfer. Olvete. Es por eso que los Colts son el colegio de la Liga año y año. ¿Qué quieres cubrir primero? ¿Nos jugadores? ¿O ese... o ese... o ese... o... Balamor? Si analizamos los resultados de este evento, pues vemos que por un lado Marshall Falk fue Hall of Famer, aunque en gran parte jugaría su carrera en los Rams, así que no sé si podemos llamar la elección de los Colts necesariamente buena. Por otro lado, tenemos que Jim Harbaugh llevaría a los Colts al campeonato de la AFC en el 95, pero tampoco haría mucho más como quarterback. Trent Dilfer sería un quarterback que ganaría una Super Bowl en el año 2000 con los Baltimore Ravens, pero que al mismo tiempo es considerado probablemente el peor quarterback de la historia. En ganar una Super Bowl y es considerado que le arrastró su defensa a ese anillo. Y luego Trey Balberts duró tres años en la liga. En el 97 ya estaba fuera, mismo año en el cual Bill Toewin fue despedido de los Indianapolis Colts como GM en favor de Bill Pollian, el legendario general manager, después de que los Colts tuviesen un récord de 3-13 en la temporada 97. Mientras tanto, Mel Kiper sigue siendo un fijo en las retransmisiones de ESPN y digamos que los años posteriores a este, pues bueno, el rifirrafe con Bill Toewin fueron los años máximos de popularidad de Kiper en lo que al draft se refiere. ¿Quién ganó aquí? Sinceramente, os dejo lo que opinéis dejádmelo en los comentarios. Lo que está claro es que fue gracias a este altercado lo que hizo que la televisión en directo y el draft en directo sean algo que no te puedes perder. Y si queréis mi opinión, la mejor forma de seguir el draft año tras año es con la guía que hacen los chicos de Rout Running. Estamos hablando de una historia sobre Mel Kiper, sobre cómo una persona llegó a describir una guía a ser el analista jefe de ESPN para el draft. Y os digo que la guía que hacen los de Rout Running es mil veces mejor que cualquier guía que ha hecho Mel Kiper en su vida. O sea, mirad, esto es una guía normal de draft que podéis ver por ahí un montón de texto sin nada así claro para gente que no sepáis mucho de fútbol y esto es una guía de Rout Running. Puntos claros, concisos y perfiles de más de 200 jugadores con puntos fuertes de jugadores, puntos débiles, comparativas, descripciones, más de 200 perfiles como este. Os esperan en la guía de Rout Running que sale todos los años y que podéis descargar ya en el enlace que hay en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo. No me están pagando nada por decir esto. O sea, simplemente llevo cuatro años comprando la guía y año tras año son los cinco euros mejor invertidos de cada año. Oye, y quién sabe, igual alguno de estos chicos de Rout Running acaba siendo el próximo Mel Kiper. Yo voto por Álvaro. O sea, ya está en Movistar fomentando partidos de vez en cuando así que es el siguiente paso normal. El draft de la NFL es año tras año un evento que no os podéis perder. Para mí es el tercer evento más importante del año después de la Super Bowl y los playoffs. Así lo digo. Porque cada año ocurren cosas que cambian el panorama de la NFL de una forma que no nos podemos ni imaginar. Como hablé en este vídeo hace un par de semanas sobre el traspaso de los Eagles en 2016 para conseguir a Carlson Weds. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Adiós.